Para ir a buscar lo que pedimos Ah, tú tienes el cash tuyo Sí, lo tengo Ya Your call has been forwarded to a Este mamá, bicho Ahora Ya, sí, ahora sí Ay, yo le iba a insultar Hello, papi Papi, que estoy esperando la llama de esa gente ¿Tú vas a que le ves eso? Sí, estoy sacando a los chavos Ahora es que estaba hablando La muchacha me encontré y me preguntaron al vehicario ¿Qué muchacha? La del Terla Oh, sí, la viste Sí, estaba aquí hablando conmigo y pues ¿Y qué te dijo? Que aquel día fue que se tuvo que lavar los ojos y eso Y se quedó a dormir Ya está Camila, ¿le vas a dar el trabajo a ella? Sí, pero yo hablo conmigo Lo que ella me dijo algo en la entrevista fue lo que me dijo Bueno, pues que llegue aquí Antes que esta gente me llame, por favor, más rápido Vamos a bregar eso primero y después le vamos con ella Está bien, ella y Camila se pueden quedar aquí y hablar, hacer lo que tengan que hacer y yo hacer lo que tengamos que hacer nosotros y nos encontramos para atrás cuando regresemos Solo, por favor, llegue aquí ¿Cuánto más? ¿Cuánto saco? La cantidad que pueda Ahora mismo tenemos 26 ¿Pero cuánto necesitas? Escúchame, papi 26 Son 36.000 total y hay que tirarlo un poquito más Por el contacto Suelta 14 si quieres, si puedes Saco 14, debe sacar 15 Sí, debe sacar 15 Dale ¿Vale a Becker entonces? Sí, sí, papi, llega aquí por favor lo más pronto posible Tráitela a ella Y no le digas que está pasando No, no, yo le envío un mensaje a ella y le digo que le diga a Becker y que la jefa está ahí esperándole ya Dale, Camila, dale para el frente Dale, dale, papi Hello Papi, 258 20, 58 Sí, sí Ok, dame un par de minutos que el hermano mío se está tardando y necesito el dinero de él Pero llego Dale ¿Cómo ya te lo paso? Vas a dar slash, dar dinero, espacio, mi ID, espacio, la cantidad Dar dinero, espacio, ID, el tuyo vale Ah, 6-2 6-2 Sí Y... Y... ¿Cuál es? 158 Ahí es que es el... Mi... 258... 258 Sí Sobre eso es para arriba Yo puse slash postal 258 y me da el GPS ahí mismito Nos vemos allá O en esa área por lo menos, me dice dónde está Bueno muchachos deseenme suerte, que no me maten Es de día, loco Sí, pero como quiera A los que llego allá arriba, uno, este es el Spirit González, bastante rápido Me sale lo de la computadora, pero este, me doy el ojito y qué más, más nada Y elegí el cualquiera Sí, pero te estoy diciendo que a lo mejor lo va a funcionar, ¿te acuerdas el problema que estaba teniendo yo? Sí Ahora tú delante, loco De tratar de darle tu... el... el... el teléfono A mí, el trabajo O sea, a lo mejor va a ser lo mismo O sea, cuando... vas a tratar, cuando le digas el ojo, vas a ver... Qué dice, Hire Employee O Hire con H Ok Sí, ese sería así Entonces, si ella está pegada al lado tuyo, vas a poder ver el nombre de ella, es que... Está arreglado Si no, es que está dañado todavía, entonces ahí te vas a pedir el reporte ¿Qué pasa? Es policía, está... Qué sé yo, pero ahora mismo yo necesito llegar a la... allá Gracias a Dios que tenemos estos audífonos Bluetooth que nos podemos hablar cuando estemos lejos Aquí más, Ana Es lío, que tiene que estar tú solo Sí Pero que... tú mantente en el área, que pues si acaso algo pase y el carro mío se me daña, tú llégale a las millas Bueno, así que vamos antes del... me voy a estar en distancia, pero voy a estar ahí Qué lejos, cabrón Ya se está lejos, cabrón Y vamos para como que el mismo sitio donde... Donde buscamos las guaguas que está No, ya yo sé dónde es esto, cabrón Yo espero que no me vengan a estar matando aquí, cabrón Esto... esto va a ser... es un poquito raro para... esto es una calle nada más, oíste Cabrón, y por qué carajo ahí arriba No sé, pero... Yo creo que a mí me van a matar, cabrón Pero el tipo te conoce Bueno, yo conozco el tipo Pero... a los que con el que está bregando o no Y pueden ser en el cartel, recordate que el cartel está en la ciudad Y son los que bregan, los que venden pistolas Pero el tipo no te puede tirar un trambo si él te conoce Bueno, si él me conoce así, por qué no Si me matan, si me matan, no me pueden recortar Si me matan, yo no me puedo recortar Me quedo acá atrás Sí, 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 quédate, no cojas el puente Quédate un poco más abajo, en la calle más abajo Un par de amigas Lo que hago es que me matan Ya que me dé tu par de arro URL Ya, aquí Boom Entiendo y si me asaltan pues papi estoy aquí bueno no se déjame decirle a esta gente yo no lo voy a pasar yo no lo voy a pasar eso se lo he dicho dímelo ¿cómo que chulo? este pasame tu paypal cabrón escucharme me están venando ¿dónde estamos? maricón ay cabrón ay cabrón ay mamadicha esa es esa misma gente esa es la poli no 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 cabrón ahora fueron los polis cabrón cabrón escuchame tú tienes mi número mandamelo por número cabrón yo tengo cash encima ay mi cash ¿cuál es tu paypal? dale 19 19 19 19 19 20 19 20 20 20 20 22 20 21 21 No, locura, ahí está. Chico, deberá estar de ti y salir por la tarde. Papi, el otro es tuyo. Gracias a ti, mi rey. Yo espero que le estamos del ojo con ellos. No sé, bro. Esto es la guía. ¿Y las crayolas están ahí ya? Sí, sí, sí. Tu nota te va a ser tapita de la guía. ¿Una crayola a la mamá? Una. Ok, ya está. Chulo, tu nota te va a sacar la pistola. Sacar pistola aquí. No, tranquilo. Porque te lo ven a ti. Me lo ven a mí. Ten fe que te den ese trabajito, papi. Y me avisa si te lo dieron para celebrar. Sí, primero en ese trabajito, chulo. Me entiendete. Te voy a ver si me entiendes. Dale, Miguel. Lo agradezco. ¿Me voy yo primero o se van ustedes primero? Ahhhh. Preferible, preferible. Si tú te quedas aquí. Deja que... Está bien. Espérate, hasta ahora no ha pasado nada. Hay dos carros aquí. Ve que hay gente con cojones. Sí. Sí. Estoy rodeado. Ya hicimos el paso. Me dieron más que... Sí, me dieron tres pistolas y seis balas. Ahí va saliendo un carro, Manny. ¿Canta gente para vender dos pistolas? Tres, tres, tres. Vamos a hacerles hasta tres. Me avisa cuando la última huevo ha salido para yo salir también. Uy, pero es que no están saliendo por acá. Pero por ahí es que pueden salir nada más. Como por ahí voy a salir yo también. Uy, yo no veo a nadie loco saliendo. Uy, yo no veo a nadie loco saliendo. Pero es que ellos van en Riva y salen estos cabrones. Ah, pero por ahí van... Yo creo que ese estuvo... Me va a salir el carro. Oh, estos se quedaron estancados. Manny, vete, vete, Manny. Los que vinieron detrás de él están detrás de mí. Pero que no me están siguiendo. Oh, shit, me estancaron aquí. Me están dejando pasar. Ya, Manny, te puedes ir. No, porque yo estoy acá hasta que me van a ver Luzanil. Es verdad, yo estoy alante de ellos. Te veo allá en el bait drift. Dale. El drift es más precioso, viste. Un poco chocamos aquí otra vez. ¿Dónde estás tú, gringo? Aquí ponchando para coger otro tro. Ah, ya tú llegues... ¿Cómo que...? Oye, este. Hace 3.000 en esa vuelta. Ya estamos coronando otra vez. Estoy esperando que tú llegues para darte lo tuyo y después lo mismo con él. Ya, tú ves que hacer un delivery en la tienda de pistolas. Mira, perfecto. Esa es una seña. Que vengas acá, cabrón. Yo no te veo, gringo. No, porque estoy atrás cargando mi pistola. No, porque estoy atrás cargando mi pistola. Cargando mi pistola. Como que ahora tengo que... ...entregar el truck. No te veo, no es un tienda. No te veo. No te veo. No te veo... No te veo, no te veo. No te veo. Me quedo. a mi, un poquito, me quiero sentir, dame un cantito, ahora, tu sabes cargarla, no me vas a tirar un tiro como la ultima vez, en la espalda, deja de cantar eso, si, eso fui yo, el día, 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 Gracias.